Hola amigos de Youtube, les hablo de Jaime León Y para continuar con los personajes de Scooby-Doo Ahora les voy a enseñar a Shaggy Como ven trae sus barbitas Lo que lo caracteriza Y muchas cosas Pero yo lo hice así sencillito Para esto vamos a usar una base de 14 Con dos niveles rojos Y uno, dos, tres niveles de color verde Lo que ya empecé Vamos a empezar Poniendo los tres niveles Como saben este también Este es de mi creación La figura de origami Y como siempre cuando son creaciones mías Si batallo Ya se los Ya los he comentado En varios videos anteriores Anteriores Bueno, videos pasados Pero en fin, aquí estamos Con otro Le vamos aquí apretando Así ponemos Vamos a poner dos niveles más De verde Como ven aquí le estoy poniendo Un poquito de resistol Cualquier cosa Y Y creo voy a hacer toda la Toda la pandilla de Scooby-Doo A lo mejor el último es el que voy a hacer a Scooby-Doo Vamos a ver como me queda El perrito de Scooby-Doo Le seguimos aquí apretando Aquí ponemos Un Nivel Un nivel más De color verde Ya saben aquí abajo En la descripción voy a dejar el número de piezas Vamos a ver Ya me lo acabamos Esta Partecita Ya saben Espero que les guste Estas figuras Aquí ya están los tres niveles Aquí donde sea Vamos a poner Una pieza Color piel Y ya los otros Ya lo demás De verde Lo ven por aquí Así cualquier cosa de resistol Creo que Creo que así me voy un poquito rápido Siguiente nivel Dos piezas Color piel Dos piezas color piel Y lo que falta De verde Siguiente nivel Vamos a poner tres color piel Pero primero Le echo resistol Tres nivel Tres nivel Tres color piel Y ya lo que queda Verde Siguiente nivel Aquí voy a poner Aquí voy a poner Aquí vamos a empezar Con Niveles Piezas verdes Invertidas Ya saben Para Lo que es La Cabeza Dividirla En esta parte Ya vamos a poner Vamos a poner Cuatro piezas normales De verde Esto lo vamos a guardar Y en el siguiente nivel Y en el siguiente nivel Le vamos a poner Resistor Vamos a poner Cinco piezas De color piel Y aquí ya empezamos Lo que es el cabello Color naranja Si Le vamos a poner A ver Estoy encendiendo Vamos a poner una Dos Tres Cuatro Cinco Seis piezas Piel Y lo demás Naranja Saben me gusta Hacelos a mi Hacia mi modo Mi manera He visto He visto otros Que hacen Origamis Aquí vamos a poner Cinco piezas Y pues Cada quien Su técnica A mi me gusta Verlos así Aunque se Me tarda un poquito En hacerlos Y está bien Todo eso De la adición Pero a mi ya Me gustó Más así Así se los da El pasito Sin Sin editar Aquí vamos a poner Seis piezas Color piel Pero en fin Hay para Todos Gustos Y ahí Hay que Respetar Y a lo que Sobra De piezas Naranja Me gusta Como resalta Este color Naranja Vamos a poner Aquí Vamos a poner Uno Aquí ya Terminamos Esta La vamos a utilizar Para la Que Las manos Y aquí Por último Vamos a poner Dos niveles De Color naranja Yo creo que Si Los personajes Descubido Ahorita Para Halloween Van a quedar Bien Para hacerlos Aquí le voy a echar Resistor Porque ya es El último Nivel Color naranja Y con esto Terminamos La figura Como dicen Va a quedar muy Ad hoc Para esta Temporada De Halloween Y Terminamos Aquí Aquí Lo único Que vamos a hacer Le es Apretarlo Un poquito Para abajo Y aquí Abrelo Un poquito A ver si Le echamos Resistor Aunque se Le echo A toda Lo que Es la Cabeza Esto Para Embarrarlo Aquí Todo Como se Va Saliendo Por acá No importa Así Le damos Vueltas Y ya Quedo Ya para Lo siguiente Vamos a Poner Dos piezas Negras Que van a ser Los pies Va a ser Va a ser Uno aquí Uno aquí Y otro acá Ahí le van Calculando Para que queden Parejitos Ahora vamos a Poner Lo que son Los ojos Va a ser Uno Una gotita Y otra acá Aquí están los ojitos Se los puse Ahora lo que es La La sonrisa Esto lo hago yo Con la ayuda De un lápiz Para que me quede bien Se lo ponemos aquí Ahora como este personaje Tiene barbitas Aquí ya las tengo Cortadas